El director de movilidad de Tuluá descartó nuevas normas sobre el uso del casco y señaló que su uso continúa normalmente. Al que se vienen hablando de la implementación de unos cascos, ¿qué tan cierto es? Bueno, el uso del casco hace parte de uno de los elementos necesarios para la seguridad que debe portar a aquella persona que se movilice en motocicleta, motociclo, bicicleta. Y con relación a su uso es importante y es necesario. Y de acuerdo a este se rige de acuerdo a unas normas que I con T establece desde el punto de vista de lo que es la calidad y que permita casualmente generar seguridad en momento de un siniestro vial. Con relación a cuál es el tipo de casco, no nos ha llegado una reglamentación tal por parte del Ministerio del Transporte en la cual se establezca exactamente el tipo. Pero aquí es importante recordarle a la comunidad en general que utiliza como medio de transporte la motocicleta que es necesario el que lleve su casco porque este le va a permitir casualmente mitigar un poco un siniestro vial o salvar la vida. Eso es lo importante desde este punto de vista. En su momento debido a que a través de la Agencia Nacional de Seguridad y el Ministerio del Transporte tengamos esta información, pues lógicamente tendrá que ser socializada y buscar la forma de darle a conocer la opinión pública para efectos de mostrarle la bondad y lo importante que es el casco desde el punto de vista técnico para efectos de poder salvar una vida.